Bienvenidos a Psicofilia, un episodio más de nuestro bello podcast. ¿Cómo estás, Ricardo? Estoy... ya no me van a dejar mentir los de Patreon. No puedo decir que estoy bien. Estoy estresado. Sí, sí, sí. Estoy madrugado también, pero dentro de todo yo creo que bien. Sí. Contento, contento sobre todo por la película de la que vamos a hablar, que es una película que me encanta, que ya he visto. Es de las primeras películas que ya he visto varias veces, porque es súper vieja. Y nada, ¿tú cómo andas? Bien. Yo un poco enojada con el sistema, con México, pero no importa, no importa. Esto ya después también se entrarán en Patreon, quien quiera ir a ver el chisme. ¿Quieres que hablemos de eso, Miguel? No, no, vamos a hablar de eso. No, solo de Patreon. Ok, muy bien. Pero bueno, como vieron en el título, ya pues si le dieron click es porque ustedes saben, ¿verdad? De qué vamos a hablar. Es un análisis de película. Seguimos con la racha de análisis de película en nuestro mes de octubre. Y cuéntales, amigo, por favor, cuál es el título de la película que vamos a analizar el día de hoy. El día de hoy vamos a analizar la película de Inocencia Interrumpida. Ahora sí, regresamos a nuestra bella introducción. Es que siento que los de Patreon han de estar de... Ay, ya, oye, te la pasas haciendo a los de Patreon, los de Patreon. Qué íntimos. Nuestros íntimos amigos de Patreon saben de lo que estamos hablando. Claro, y para quien no sabe... Broma interna. No, claro, claro. Pero para quien no sabe, en este momento, antes de que empecemos el episodio, les platicamos que tenemos una página de Patreon por si no se dieron cuenta. Por si no ha sido muy evidente. Sí, y si gustan apoyar este proyecto... Con mi falsa publicidad. Dios mío, déjame dar el anuncio. Perdón. Es que no vengo hoy en mis cabales. Si quieres unirte a la comunidad y quieres apoyar este bello proyecto para que siga existiendo, porque estuvo a punto de morir... Sigue estando, ¿eh? Sí. Agonizando. Nos ayudarías mucho entrando al link que te aparece en la pantalla y en la descripción. Ok, y pues bueno, ahora sí, vamos a empezar. Ok. Porque no tenemos mucho tiempo, así que no podemos hacer más para Maya. No podemos hacer más anuncios. Vamos a hacer este análisis de esta película que, de hecho, creo, a ver si por aquí no nos caen algunos estudiantes de psicología, porque sí las dejan, ¿verdad? Sí. De ese tipo de películas para analizarse. A mí esta en particular no me la dejaron, porque yo, pues, psicóloga infantil y me fui más por otro tipo de películas. Los maestros. Analiza esta otra película. Por ejemplo, sí analicé la de Tenemos que hablar de Kevin, porque, pues, ahí súper. Historia del desarrollo del chamaquín. Si no la han visto, aquí se los dejo. Pero esta película siento que sí es como clásica, ¿no? O sea, es como de que salud mental en toda su potencia. Yo creo que también temas tabú, también la parte como de todo el estigma que tiene y como que todo está muy magnificado ahí. No sé, hay varias cositas que me agradan. Fíjate que a mí también no me dejaron analizarla, pero yo la vi estando en la carrera. No recuerdo por qué con mis amigos no decidimos verla o salió en la tele y me llamó muchísimo la atención. Y sí creo que es una película que yo usaría, por ejemplo, en una clase de psicopatología, ¿no? Sí, sí. Sobre todo como para analizar el funcionamiento de los hospitales mentales. Esto, sí, sí, sí. Porque estamos hablando de una película que está ambientada en los años sesentas, ¿no? Ahí lo dicen al principio de la película. Entonces, creo que es interesante. Y creo que no han cambiado mucho, ¿no? Desafortunadamente. Digo, claro que ha habido más, hay más reglamentación al respecto. Pero hay algunas cosas que se siguen escuchando así como que un poquito, no sé, medio tétricas, ¿no? Sí. Hay mucho estigma todavía alrededor de los hospitales de salud mental. Entonces, ya lo iremos platicando. ¿Con qué empezamos, amiga? Yo creo que hay que ir, ya saben, antes de todo, con el anuncio de que van a haber spoilers. Ya saben que platicamos la película entera. El análisis psicológico implica, pues, desmenuzar todas las acciones que suceden en la película. Entonces, si no la han visto, por favor, vayan a verla. Y si sí, pues, aquí quédense y luego vuelven. Y ya está. Sí. Y pues, bueno, yo creo que lo interesante, de hecho, con eso iba a empezar, que aquí lo tengo en mi pequeño apunte, que pues se me hace como que, pues, tú puedes ver que el sistema de salud en esa época, en salud mental específicamente, pues, como era como muy frío, como muy apático. Eran las épocas de los 60, los años 60. Y yo siento que en esa época, y todavía creo que eso pasa actualmente, que eso es lo que rescato, y por eso lo anoté aquí, aún es difícil para las personas tener como esta fe o confianza en la terapia, y sobre todo, en que a lo mejor sí hay una esperanza de cura, por ponerlo entre comillas, ¿no? Porque, pues, ¿qué es la cura realmente? ¿Qué es la enfermedad realmente, ¿no? Entonces, creo que hay muy poca fe, antes todavía menos, pero, digo, aún creo que existe ese problema, en que realmente haya una solución a este tipo de problemas. Y sí, es verdad que en muchas ocasiones sí terminas viviendo acompañado de este tipo como de trastornos toda tu vida, pero sí creo que hay, no sé tú qué opinas antes de empezar, como que sí hay esperanza realmente de que hay una vida muchísimo más funcional. Por eso yo digo que es la cura, ¿no? Para ti que es curarte. Eso sería como la conversación interesante para mí. No sé qué opinas tú. Yo también, fíjate. Y, de hecho, es algo que se me despertó con esta película, que, digo, ya la había visto dos veces, como les comentaba, pero nunca desde esa mirada clínica, ¿no? Como tratando de hacer un análisis al respecto. Y en esta ocasión, que es lo que me gusta de volver a ver las películas con psicofilia, que es empezar a, a pesar de que sea psicólogo, voy al cine y no estoy analizando como tal. ¿Ah, no? No, ni a la gente. Yo creí que estabas siempre analizando a todos tus amigos. Depende, amiga. A ti sí. Porque estoy escribiendo tu caso. Voy a publicar la gravedad. Un libro. La gravedad. Un libro de varios tomos. No es cierto. Este, pero no, o sea, voy al cine. Bueno, ni voy al cine casi, no menos ahorita con la pandemia. Pero normalmente no le pongo tanta atención. Con psicofilia ya como que empiezo a desmenuzar un poquito más la información, como bien dijiste. Y esta película me hizo conectar con eso, como en qué punto mandamos a internamiento psiquiátrico a alguien. Realmente esta persona, Susana, que es Winona Ryder, que me encanta, lo necesitaba, ¿no? Sí. O sea, yo me puse a pensar mucho en eso. Ese fue parte de mi trip interno, como realmente lo necesitaba. O sea, qué estaba buscando curar, como lo dices ahorita. Sí. Realmente qué es la cura, a dónde tenía que llegar, como qué objetivos estaba persiguiendo el internamiento. Sí me hizo cuestionarme bastante, ¿no? Yo creo que más allá del tema del suicidio, no había un otro motivo para internarla. ¿Tú qué opinas al respecto? No, igual. De hecho, creo que no había un... Yo no la veía grave. No, no, no estaba grave. Y de hecho, creo que es otra crítica a este tipo de sistemas de rehabilitación. Que a veces esos espacios, como por ejemplo son... Que supuestamente la cárcel es un espacio, ¿no? También de rehabilitación. O los mismos centros de rehabilitación para personas con adicciones. O los hospitales de salud mental. A veces la gente puede que reciba más daño en esos espacios. En esos espacios, qué beneficios, fíjate. Y que creo que en un punto de la película pasó con ella. O sea, como que pasa, ¿no? Y que dicen... Digo, no es que esté comparando el hospital de salud mental con la cárcel o tal cual. Yo sé que no es lo mismo. O sea, por favor, no me malentiendan. Pero hay espacios en general que si los puedes comparar, a veces ambientes pueden hacerte más daño si estás de alguna manera o no estás en ese momento o en ese como contexto. Y ella yo no siento que estaba en ese nivel tampoco. Siento que lo hizo más porque así es como se ve al principio de la película. Como porque su familia como que estaba muy avergonzada de todas las cosas que estaba haciendo. Y como que yo siento que su familia la hacía sentir como... Estás loca, ¿sabes? Y de verdad, como que se veía que era una familia con dinero, ¿no? Sí, acomodada. Sí. De hecho, creo que ese hospital se supone que era para gente con dinero. Era Medianais. Sí. Entonces, como que a mí... De hecho, también lo anoté. Es como que siento que su familia tenía como... Pues este estatus social y que sabemos que en ese tipo de familias, lo hemos platicado, de hecho, nosotros, pues se vive con muchísima presión, ¿sabes? Con mucha presión, mucha como exigencia de cómo tienes que verte, de cómo va a ser tu imagen. Que se espera de ti. Que se espera de ti. Y siento que a lo mejor ella andaba medio perdida y como que no estaba tanto como siguiendo el estándar. Y la familia era como, ¿sabes? O sí, como de que... Al principio, la primera escena, de hecho, con la familia, cuando ella está sentada recordando una fiesta... Sí. Es como, la ven y la mamá, la primera que le dice es como, ¿eso te hace poner? Sí, como así elegiste vestirte. Ajá. Y es como, de ahí ya vas viendo el tipo de familia que es, que le importa mucho esa parte, la apariencia, que esa es la otra palabra que trae aquí. Entonces, pues yo creo que sí le dieron a entender como, resuélvelo, porque a lo mejor en la mente de ellos era como, pues estás muy mal y estás a lo mejor como para que te internes, porque entre más rápido te internes, a lo mejor más rápido sales y más rápido nos deshacemos de todo este problema, ¿no? Yo creo que fue más por eso. Y ella, acostumbrada, como muchas personas lamentablemente que salen de familias con este tipo de entornos, siento que todas esas personas lamentablemente están muy acostumbradas a seguir, ¿no? Que les digan qué hacer, a no cuestionarse mucho las cosas y de repente sí caer en como, pues es lo que ellos me dijeron, entonces por eso estoy aquí. No, pero tú firmaste, le dijeron, ¿no te acuerdas? Tú firmaste. Sí, porque de hecho ella lo decidió también, ¿no? Como convencida ya por el sistema de que aquí es donde tienes que estar. Sí. Hay un problema contigo. Ajá. Entonces es como, no, 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 pero es que mi familia son los que quieren que esté aquí. Yo recuerdo que eso fue lo que contestó. Y es como, pero pues tú puedes decidir, ¿no? Entonces yo ahí también noté que como que ella aventándole esa responsabilidad de su existencia a sus papás en ese sentido, o a la sociedad, o lo que se supone que tengo que hacer. Pero al mismo tiempo no, porque sí era bien inadaptada y siento que como que ella sabía que no pertenecía. Trataba de encajar, pero no. Ay, no sé. Es como, así es como veo ese pre. Como no siento que el problema haya sido tal cual, que haya estado muy grave, sino el ambiente que como que le empujó a eso. Eso es lo que opino. Y la familia también generándole de repente como que esta ambivalencia, ¿no? De la que estás hablando. Como que de repente la presión de que queremos que te cures, pero también la presión de queremos que lo hagas ya, ¿no? O sea, no como un acompañamiento. Exacto. Claro, o sea, hay un paciente grave en la familia, pues bueno, vamos a hacer lo que tengamos que hacer para que este paciente, este miembro de la familia pueda rehabilitarse, pueda reintegrarse, pueda estar bien, pueda alcanzar su salud mental de nuevo. ¿Qué tenemos que hacer, no? Tenemos que venir a terapias familiares, a terapias grupales, vamos a acompañar. Pero no, como que la aventaron de que nos interesa que estés bien. Pero, o sea, ve y arréglate allá y luego ya regresas, pero apúrate, ¿no? Porque ya ves que hay una entrevista de seguimiento en donde están los papás y está el psicólogo y los papás como, pero ¿cuánto? Cuando le está dando el diagnóstico y la mamá de que, oh, ya no puedo más con esto. Como, señora, no se trata de usted. O sea, su hija es la que está encerrada y la que está padeciendo el trastorno. Y ella como, pero ¿cómo, no? Pero va a estar bien para Navidad, que le dicen, ¿no? Y ella como que, o sea, lo que les interesa a mis papás es que esté presente en su cóctel de Navidad. Exacto, porque si no van a haber preguntas. ¿Dónde está, no? ¿Dónde está Susana? Y van a tener que dar respuestas, ¿verdad? Y eso es lo que no querían. Incómodas, ¿no? Sí. Entonces digo, como que esto nos permite darnos cuenta un poquito de el tipo de familia al que pertenecía Susana y el tipo de presión que le estaban metiendo. ¿En qué casos yo considero que el internamiento es funcional? En los casos en los que sí hay gravedad, digo, el de Susana se puede considerar grave por el tema del suicidio. Yo digo, no estamos tampoco en contra de los hospitales de salud mental. No, no, por eso no quería. Exacto, como que se puede ir por ese lado, ¿no? De que, ay, no, son lo peor y no viven a las personas. Claro que no. Son espacios funcionales, son espacios, de hecho, este, que pueden ser muy buenos para la salud mental cuando son estrictamente necesarios. Eso es, porque si no, sí pueden ser dañinos. Exacto, pueden terminar siendo nocivos. Entonces, por ejemplo, ¿en qué casos? En casos en donde la vida de uno está en peligro, pero con mucho descontrol, ¿no? Digo, este para mí fue un intento aislado que a lo mejor se pudo trabajar de otras formas. Pero cuando una persona es recurrente en los intentos de suicidio, bueno, pues hay que llevarla a un lugar en donde puedan darle la protección 24-7. Que eso es lo que se busca con un internamiento. Lo que haya alguien que la esté vigilando, que sea un espacio seguro para la persona, que le estén dando sus medicamentos, que esté teniendo sus terapias, o sea, que esté ahí una semana, dos semanas, un mes, en donde va a tener una atención personalizada 24-7 para que pueda avanzar más rápido en su recuperación. O en casos ya más graves en donde pueden ser personas peligrosas para otros seres, ¿no? Que puedan dañar, como por ejemplo el caso de Elisa, que era más antisocial el asunto. Sí. Son también algunos motivos donde podemos llegar a pensar en el internamiento. Sí es funcional, ¿no? Sí nos sirve, pero tampoco es la solución a los problemas mentales. No es como que, ay, no, pues aviéntala ahí y ya solito se va a recuperar. Y siento que con Susana fue muy así, ¿no? Como que allá que vaya y que resuelva sus broncas, ¿no? Sí. Y a ella lo que le faltaba era algo distinto, que ahorita a lo mejor va saliendo dentro del análisis. Creo yo que tenía más que ver con compañía, precisamente, ¿no? Sí, sí, pues es que... Y van y la islan. Sí, no, o sea, y de hecho creo que, creo que ya, ajá, le hacía falta mucho a la compañía sentirse acogida como con familia. De hecho, eso fue lo que encontró ahí, encontró una familia, pues. Yo siento que eso la curó. Sí, sí, ¿verdad? Ya acabamos. Ajá, sí, ya como siempre terminamos el análisis como con 10 minutos. Sí, 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 o sea, rápido, ¿verdad? Ya, ya, ya se acabó. Siempre hay un punto. Siempre hay un punto en nuestros análisis, se nota un patrón en que a los 10 minutos o algo así decimos, ya, como que nuestro inconsciente quiere, ya. Ya me quiero ir. No, no es cierto. Este, pero sí, yo creo que la verdad no tenía tanto que ver también, ajá, como con, ay, qué onda, esta morra tiene algo que como que la supera, hace desvariar y la desconecta de la realidad. Es como, pues, sí, había momentos en que se desconectaba y como que se iba, pero no veía yo como algo así de que, ay, estaba psicotizada. Realmente no, realmente no, es que se te cayó. Este, entonces, pues, realmente, definitivamente podía trabajarse de otra manera, pero al mismo tiempo, en su caso, como le hacía falta una familia y le hacía falta como que conectar con las personas, pues, siento que eso le ayudó mucho, ¿no? De hecho, traigo una frase de la película que se me hace interesante porque dice, ¿alguna vez has confundido un sueño con la vida? ¿O has robado algo teniendo dinero? ¿Alguna vez has estado triste? ¿O creías que el tren se movía cuando estaba quieto? Quizás estaba loca. Quizás eran los años 60. O sea, se me hace como muy interesante, ¿no? Como esta frase te permite también pensar en eso. O sea, ¿realmente estaba loca, entre comillas, no? Porque es la palabra que utilizaban más en esa época para internar a alguien. Sí. O es solo que estaba en otra época. Porque ahorita vemos mucho esto, ¿no? En la sociedad actual, en el 2020, yo creo que es muy común que veamos a personas con estos rasgos que pueden ser, sí, de un trastorno, este, límite de la personalidad, pero que, pues, no todo el mundo está internado, ¿no? O sea, creo que ahora ya es muchísimo más selectivo a quién se va a internar. Sí, totalmente. Entonces, creo que sí tenía mucho que ver la época. Y tengo entendido que fue una historia real, ¿no? Ah, ¿en serio? Que está basado en hechos reales. Ah, no sabía. Yo sí. Lo leí y lo escuché. Bueno, eso le da todo otro enfoque a esta película. Exacto. Qué interesante. Pero bueno, entonces, nada más para así seguir analizándola a ella, yo siento que cuál era, o sea, análisis de personaje de ella, ¿no? Perdida, confundida, obviamente en depresión, muy desconectada. Obviamente, ahí salen mucho como escenas en donde, pues, había mucha promiscuidad, ¿verdad? Yo creo que era como una necesidad precisamente como de sentir esa conexión con otros seres humanos, de sentirse acompañada, de sentir, pues, esa humanidad, ¿sabes? Calidez, exacto. Y, pues, obviamente, muchas personas eso, ¿no? Cuando no pueden con las expectativas, se revelan un poco, ¿no? O sea, pero eso no quiere decir, una persona que se revela no quiere decir que no necesite su tribu o que no necesite sí sentirse aceptado y querido, ¿eh? O sea, yo creo que no, que eso es lo que se confunde a veces mucho con la gente que como que, ay, se revela o no hace lo que se espera, es que le vale. Yo creo que no, al revés, le importa muchísimo, pero si no puedo contigo, mejor, pues, me voy en tu contra, ¿sabes? Y me vale y no me importa y shalala y ya, y sí. O sea, y siento que eso es algo que le pasaba a ella y como que, según ella, muy de que, uy, sí, pero realmente sí necesitaba mucho, pues, ese vínculo con alguien que carecía. Y nada más quiero analizar porque siento que es importante. Hay una escena, por la verdad, uy, no la capté bien, no le regresé, muy mal de mi parte, ¿eh? Que cuando también la familia está, y todo esto es al principio de la película, por eso no estoy tomando el tiempo. Ok. Cuando la familia va, que le dan el diagnóstico de que tiene trastorno límite de la personalidad, que, de hecho, no sé qué tan de acuerdo estés con ese, este, ¿cómo se llama? Diagnóstico. Diagnóstico. Yo, la verdad, no sé tampoco tanto de psicopatología del adulto, por eso le pregunto a Ricardo. Eh, pero, como que, supuestamente, algo hicieron en la infancia, ¿te acuerdas de ella o no te acuerdas? A ver, ¿de qué? Pues, que como que iba llorando mucho o algo así, y se le cayó a la mamá. Ay, ¿no oí eso? ¿No viste eso? ¿En qué momento? Que a la mamá se le cayó y se, como que, se golpeó ella en la cabeza, y como no podían callarla porque estaba llori, 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 y se tenían que ir a un viaje de negocios o algo así, como que, eso fue lo que no alcancé a ver, porque la vi deprisa y no le regresé. Ey, se los voy a dejar luego. A ver, pero porque yo no lo vi, sí, yo sí la vi con más calma, empezando la película. Cuando están en la sesión con el, con, con los papás y ella, sí, y dice que como que la amarraron o algo así en el carro. Se me hace que te quedaste dormida. No, no, déjenos en los comentarios, por favor, ¿qué escena es? Voy a revisarlo porque así me choquea un poquito. Bueno, ahí está un poquito la explicación, supuestamente, que te da la película de que algo pasó en su infancia muy fuerte, como que en ese nivel de desconexión de si el papá tiene que irse. No importa si esta niña se me cayó, está llorando y no la podemos calmar, pues vemos si la agarramos, la amarramos al carro, no sé cómo, pero se viene con nosotros, ¿sabes? Porque hay prisa. Algo así fue lo que entendí, díganme si lo interpreté mal, pero pues bueno. ¿Y qué tiene que ver, digo, si la escena, si es real, amiga? Sí. O sea, sí, si me estabas alucinando o dormidas, oyendo, digo, te permite darte cuenta cómo no se vieron las necesidades de esta niña, ¿no? O sea, con esa pequeña escena seguramente están mostrando el funcionamiento o el estilo de crianza de los papás, que es lo importante, son nuestras necesidades del momento, ¿no? Es la prioridad y ella puede esperar, ¿no? Aunque se haya golpeado, aunque se haya caído, aunque esté llorando, como no es importante. Aguántate, ¿no? Exacto. Y de hecho traigo otra frase de la película que también se me hizo, este, adecuada por el momento, que dice Susana, que dicen, sé que es desear morir, lo que duele sonreír, cómo intentas encajar, pero no puedes, cómo te haces daño en el exterior para matar tu interior. Que se me hace súper interesante también, ¿no? Como ella traía evidentemente un problema interno, ¿no? Con su niña interna, con su adolescente, que tenía que unos 20 años, más o menos 19, porque estaba terminando la prepa, ¿no? Sí. Y no tenía lección de universidad. Entonces, como ella evidentemente trae un problema bien fuerte con la autoimagen, con el autoconcepto, con la autoestima, con lo que es, y sus formas de lidiar con esto es atacándose, ¿no? Autodestruyéndose. Por eso dice la frase, ¿no? Ella lo dice en algún momento de la película, pues, buscaba dañarme por fuera, pero realmente lo que quería era destruirlo de adentro, ¿no? Desaparecer hasta la cúspide de la autodestrucción, que es, pues, el intento de suicidio, ¿no? O tantas personas que, pues, que lo logran. Que es muy triste porque en realidad te das cuenta que no es un rasgo solo por llamarlo, por diagnosticarlo, por ponerle una etiqueta iBorder, ¿no? O antisocial o depresión o... Es una persona que la está pasando mal, es una persona que agotó sus recursos, que ya no sabe qué hacer para acabar con ese dolor, con ese malestar interno Y que su solución en ese momento es atentar contra su vida, ¿no? Apagar todo lo que pueda haber afuera Entonces, creo que lo interesante de la película es que también nos deja... Ves, hay varios casos, ¿no? En el hospital y te permite como irlos conociendo e ir profundizando en cada uno de ellos Entender como por qué las personas son como son, ¿no? Y eso dije, bueno, acertado de la película, que no nos dejó nada más con el estigma, sino que fuimos profundizando en cada uno de los casos Sí, que lamentablemente no vamos a poder analizar cada uno de los casos Si están esperando que hagamos eso, sí, no podríamos, o sea, no podemos hacer nada más una... Duraría varias horas el episodio Sí, sí, la verdad, sí, entonces vamos a irnos con los principales, ¿no? Entonces, ella yo creo que eso es, ¿no? Básicamente su problema Te digo, no sé si hay suficiente información para diagnosticarla como límite, ¿o tú qué opinas? Yo creo que sí, sobre todo para la época, ¿no? Sé que en la época, obviamente, pues eran más limitados los diagnósticos Me imagino que ya existía el DSM, no sé exactamente en qué año este surgió Pero incluso en la actualidad sí tenía algunos rasgos que pueden asociarse, ¿no? De hecho, yo hice aquí un screen también Ah, también, el que no venía preparado Por ejemplo, mira, inseguridad y mala autoimagen, ¿no? Es algo que le pasaba a ella Tendencia al abandono De sí mismo y de actividades, trabajo, estudios Ya ves que también dejan muy claro que ella no tenía elección de carrera, ¿no? No sabía a qué universidad iba a entrar y realmente, pues, no quería Nada puede llenar su vacío interior, ¿no? Es como una sensación muy constante de vacío La tenía dependientes, vulnerables emocionalmente Estado de ansiedad constante Dificultad para la concentración Episodio de abusos de alimentos, alcohol, drogas, relaciones sexuales Sí, incapacidad de controlar emociones Estados eufóricos a depresivos Y automutilación hasta llegar al suicidio, ¿no? Ok Entonces, pues, cumple con los rasgos, los criterios En cuanto a permanencia, intensidad, pues ya no tenemos más información Ya no sabemos información, sí Pero, pues, sí, sí encajaría en la actualidad también en funcionamiento borderline O límite de la personalidad fronterizo Este... No sé en qué gravedad No, nada más estamos así como que Obviamente no tenemos toda la información No es la onda de agnosticarlas No, es mi paciente, es el oscuro Y no es alguien real No sé, ¿verdad? No sabemos Sí Entonces, pues, bueno, nada más por eso Esa es la Susana que hice Sí Y porque ahora vamos con la otra que sí vamos a analizar también en esta película Que es Lisa Porque ahí es donde hay un enganche Se hace un vínculo, ¿no? Y que yo creo que eso es lo que es interesante analizar de esta película Y, pues, ¿qué sabemos de Lisa, no? Se sabe muy poco de ella No tenemos nada de información Sí De hecho, nada más Pues yo lo único que anoté aquí es, pues, antisocial O sea, yo lo primero que pensé es Esta morra tiene comportamientos antisociales, ¿no? Que no confundamos el ser antisocial con Ay, el ser amargado No me gusta socializar No, estamos hablando de conductas Que son oposicionistas Ante incluso los derechos fundamentales de las personas, ¿no? La integridad y la dignidad de los otros como sociedad Entonces yo voy contra, a lo mejor, las leyes, las reglas Contra tu integridad personal, ¿no? Contra como tus derechos Contra el mundo, ¿sabes? O sea, es gente, pues, antisocial Antisociedad Es como que hacen daño, ¿sabes? Van contra el sistema Y son muy violentos Cosa que ella es muy violenta, ¿no? Psicológicamente Entonces, yo primero pensé Esta morra tiene algo antisocial Después sí como que mencionan cuando están leyendo Porque en una de esas Entran al consultorio del doctor que tienen Del psicólogo Bueno, que psiquiatra, ¿no? En esa época, no sé Y sacan su expediente Como que, ah, es que ella es bien orgullosa Porque ella es sociópata O sea, no sé si la diagnosticaron como sociópata Sí Según yo sí tenía el diagnóstico Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí Entonces, pues, digo Ahí ella dice Pues bastante Sí O sea Y la primera escena que nos dejan ver de ella Es regresando, ¿no? De que se había escapado Entonces, es como estas actitudes, ¿no? Justo como dices Van en contra del sistema todo el tiempo Están peleando contra las normas Contra las reglas Y están buscando destruir el sistema, ¿no? Destruir la sociedad Por eso es antisocial No es nada más Como muchos nos quejamos del sistema Y no nos gusta el funcionamiento social Pero no lo destruimos No atentamos contra ello, ¿no? Y esta mujer, pues sí, ¿no? Decía como que, ah, pues no quiero estar aquí Con permiso, me voy Y como que se había escapado mil veces Muchas veces Como que, ah, una vez Ahí está regresando Lisa, ¿no? Sí Y regresa con esta actitud, ¿no? Pero también como que en algún punto Alcanzas a ver la capacidad de vincularse Sí Que no es tan común en los antisociales Sí Pero digo, obviamente es una película Este Pero cuando regresa y se da cuenta, por ejemplo Que está Susana en la habitación Que era de una de sus Pues Amigas Sí, amigas, ¿no? Compañeras Y que ya no está porque Se había quitado la vida también, ¿no? Entonces se pone muy mal, ¿no? Empieza en una crisis emocional Hasta que la tienen que dopar Entonces Vemos, sí, todos estos rasgos antisociales Pero De repente hace estos vínculos No sé qué tan llenos de manipulación ¿No? Porque también puede ser parte del control, ¿no? Del poder que quiere tener sobre las otras Entonces está muy interesante Sí Pero sí, hay unas conductas muy violentas Que yo de que Cuando se cachetea ¿A quién? A una que prende la luz Ay, no me acuerdo Ahora la que me parece que la que echaba mentiras Ah, sí La mitómana Sí Prende la luz cuando van entrando a la oficina de la psiquiatra Le dice Sí, le dice Que estás tanta Y así de aquí Ah, cálmate Y todo el mundo la respeta, ¿no? Entonces así como que Pues sí, porque es bien dominante O sea, y de hecho Sí, como que yo Toda la película hasta el final Fue cuando ya me Le vi ese como Como que esto no es tan común En los antisociales, ¿no? Este Pero Yo veía todos los vínculos Que hacía muy manipuladores La verdad Yo sí veía que era como Una búsqueda de poder De tener como su séquito De tener seguidores De poder controlar Porque eso es algo que le gusta mucho A este tipo de personas O sea, el control La manipulación Poder Y el poder sobre las otras personas, ¿no? Y es por eso también que les gusta como que Romper esas reglas sociales Porque eso les da poder, ¿sabes? O sea, los hace sentir Como que en una posición Que les gusta, ¿no? Y eso es lo que les da más sentido A su existencia Y la verdad Es que yo veía todas las interacciones así De hecho, creo que Incluso cuando al principio Se ponen súper crisis Ahorita que me lo platicas así Porque su compañera Jamie se llamaba No estaba Yo primero lo vi muy como de Ay, pues muy Pues se me fue una de mis minions, ¿no? O sea, yo así lo vi De principio Como si era Esta persona como medio Pues Pues era mía ¿Sabes? Yo así como que lo interpreté Porque vi cómo se vinculaba con todos Como si fueran sus De su propiedad Y siento que Parte de ese como Como vínculo que hizo con Susana Fue como Ah, pues tú llegaste en su lugar Ahora tú vas a ser mi muñequita Ajá Seguidora Y sí, hizo un súper vínculo con ella Y por qué siento que ella O sea, por qué siento que Susana sí cayó Eh, siento que ahí se vuelve medio Coependiente Pues o sea, como que Como que esta mujer La voltea a ver ¿Sabes? La hace sentir importante La defiende Incluso en un momento En el que hay una escena En el que van a una heladería Ah, sí Y hasta la defiende O sea, hace lo que Sus papás no han hecho por ella Pues, ¿sabes? O sea Cuidarla Exacto Y darle su lugar Y sí, muy violenta Y sí, muy manipuladora Pero pues al final Un vínculo Exacto Y siento que eso Engancha mucho a Susana Y así como Y está bien curioso Porque se empieza a comportar Como ella ¿Sabes? O sea, como bien niña chiquita Se me hace Susana Como muy adolescente todavía Buscando como que Te repito Ese grupo Al cual pertenecer Y esta mujer Es como la mera mera De este grupito Y yo hasta copio ¿No? Lo que hace Y hasta me vuelvo grosera Porque se volvió Bastante grosera Pero es como esta necesidad De encajar De ser aceptada De ser querida Y pertenecer Que hasta como que Copio un poco Lo que hace la persona Como que esta referenciación social ¿No? Como el copiar Los comportamientos De quien admiras O de quien crees que Este Pues está dando el afecto ¿No? La aceptación Y de hecho En una de las primeras escenas Cuando tienen Los primeros encuentros Susana y Lisa Se ve Porque están en la sala Y Lisa prende un cigarro ¿No? Dice ¿Puedo? Le quito un cigarro A Susana Y le avienta el humo A esta señora Que parece como Medio desconectada ¿No? Que está solo ahí Viendo la tele Y la señora Pues así ¿No? Ni parpadea Con el humo Y ya luego se va Y Susana Como queriendo imitar El comportamiento Cuando es algo Bien agresivo ¿No? Fíjense también Como estos fenómenos sociales Como de repente Este Se nos hace fácil Repetir estas cosas Porque como ya alguien Lo hizo Y como no hubo consecuencia O me robó algo O aviento algo O aviento a alguien O pongo un comentario Ahí agresivo En redes sociales Ahorita en la actualidad O esas cosas Porque todo el mundo Lo está haciendo Entonces se le ocurre A esta mujer También aventarle El humo Este En la cara A esta señora Y voltea a la señora ¿No? Y dice como ¿Qué chingada? Como ¿Qué te pasa? Entonces una Susana Tratando de repetir Lo que hacía Lisa Aunque no tuviera sentido Y dos Como también el ambiente Respetaba a Lisa ¿No? Porque esta señora No le dijo nada A Lisa Ni parpadeó Pero con Susana Así le dijo ¿Tú qué? ¿Tú quién eres? ¿Qué te pasa? ¿Sabes? Sí, sí Entonces para que veamos Como el rango Que tenía Lisa En el hospital De salud mental Que en aquella época Eran los psiquiátricos ¿No? Los manicomios Les llamaban Este Y también como Susana Iba poco a poco Queriendo copiar O imitar Los comportamientos de Lisa Porque sí la empezaba A admirar ¿No? Y la veía como un vínculo La veía como Un apoyo ¿No? Como alguien que la estaba De alguna u otra manera Acompañando en ese proceso Sí Pues es que imagínate Esta mujer llega Y se ve súper poderosa Puede ser muy encantadora También típica De la gente De esa gente manipuladora A veces son muy seductores Guapísima Angelina Jolie Sí Y aparte Súmale Que o sea Hasta yo veía Que a ciertas enfermeras Las tenía encantadas ¿Qué onda? Le está cayendo A mi amigo aquí ¿Qué? No te escucho El tac, tac Es un ¿No es un chapstick? Ah, sí Un bálsamo Sí, sí, sí Ajá Mejor déjalo ahí Por favor, amigo Este Que hasta las enfermeras Las tenía encantadas Sí O sea De que Ay, Lisa Esto es como Ok ¿Sabes qué onda? Con la gente Parecía hotel para ella Sí, sí Entonces yo siento que Aprendizaje aquí Para quien tenga Sobre todo Contacto con adolescentes Porque siento De hecho Según yo ya tenía 18 Entonces formalmente Aún seguía siendo un adolescente Aunque ya eres un Adulto En cuanto a etapa Del desarrollo Estás todavía ya en la Saliendo de ¿No? Entonces Siento que Muchas veces Para un adolescente Es importante Buscar una identidad Y para encontrar Una identidad Te tienes que buscar O conocer a través De los otros Muchas veces ¿No? Y en tu familia Muchas veces Eso ya no lo puedes hacer Porque en la familia Lo que más hacen Es decirte Cómo tienes que ser Entonces Es una etapa En la que tú ya no quieres eso Y buscas A otras personas Esas otras personas Si son amistades Y te abrazan Y te aceptan Van a hacer Que tú quieras Entonces ¿Sabes? Identificarte a través De ellos ¿No? Y copias lo que haces Si tú como papá Mamá Vas y rechazas eso Estás alimentando Que la persona Quiera copiar más Al otro Porque el otro Sí le sigue dando Esa aceptación Sí le sigue dando Esa identificación Sí le está diciendo Te reconozco Te veo Y esa eres tú Y entonces Ahí es donde hay más Enganche todavía Entonces Es lo que yo siento Que es bien importante Que entendamos Que si tú rechazas Mucho a tus hijos Cuando están Transicionando En cuanto Ay me gusta ese tipo de ropa O esta es mi orientación sexual O así es como Quiero vivir mi vida Entre más los rechaces Y más quieras tú decirles Qué hacer Más vas y los empujas Hacia otros lugares En donde sí les van a dar Aceptación Y se van a vincular con ellos Mucho cuidado Porque eso es Sí es muy interesante Sí Acuérdense que en esa etapa Los adolescentes Están pasando por la crisis De la búsqueda Identidad Entonces Lo que requieren es eso Que tú les des el espacio De libertad Para que ellos puedan encontrar Lo que son Lo que son Ya es Pues ya está ahí No lo vas a poder cambiar Ni modificar Entonces dale el espacio De libertad Como papá conté Nada más No quédate alrededor Diciendo como Que hice tú Y yo estoy aquí Para agarrarte Si te vas muy para allá Muy para acá Pero busca Explora Incluso Y yo lo voy aceptando Hasta que te permito Que te des cuenta De quién eres Sí Y hay que trabajar Con qué nos genera El que nuestro hijo Sea diferente a nosotros O se salga De lo que esperamos Que sean Claro Y pues bueno Yo creo que vamos Más adelante En la película ya O sea es que siento Que es mucho eso El análisis No es tanto como que hay O sea si hay muchas escenas Pero lo más interesante Es el vínculo que hacen Porque lo hacen Lisa obviamente Por esa situación De pues busco poder Y tú eres este enganche Porque literal Jamie se acaba de ir Y tú te veniste Y te acostaste En la misma cama Donde estaba mi compinche Así que ahora vas a ser tú Y la otra Pues con la necesidad De ser vista De vincularse De poder conectar con alguien Alguien llega Y la pone aquí ¿Verdad? Y la seduce Pues es como wow ¿No? Y copio y hago Todo lo que tú me digas ¿Verdad? Llega un punto Que hasta agrede Bien feo A una de las enfermeras De ahí La que es de raza negra Y le dice unas cosas Horribles O sea Discriminatorias A más no poder Agresivas y violentas Para mí esa es como La cúspide del oscuro Que pudo llegar Y luego hay una escena Nada más rapidito Que yo siento Que es importante Porque esa es la que Detona su recuperación Hay una chica ahí Que salió del hospital Que ya supuestamente Se había como curado ¿Verdad? Que tiene un caso Que bueno Pudiéramos también analizar Esta horrible Como que un abuso Que sufre de su padre Y pues nada Obviamente no está bien Esa muchacha Esa mujer no está bien Entonces llegan a dormir Con ella Porque se van a escapar ¿No? Lisa y Susana Ah pues déjanos pasar Aquí la noche Y lo que sucede Es que pues Lisa La agrede total Y horriblemente A Daisy se llama La de la casa Y pues comete suicidio Sí comete suicidio En la película Y en realidad Ay si es cierto Si es cierto No pues es que si es cierto ¿Por qué me dices eso ahorita? No necesito saberlo Me tengo que concentrar En cerrar este análisis Ok Vamos a cerrar amiga Es que eso es El salto a la recuperación Pues Por eso estoy tratando Como de De agarrarlo de ahí Ok ya Después de esto Sí Después de este momento Yo creo que ahí es donde Susana se da cuenta Qué malvada Es que sí Perdón que utilice esa palabra Qué malvada puede llegar a ser ¿Sabes? O sea cruel Y que hay una falta de empatía Muy cañona Sí Porque ¿Qué pasa? Va a ella La descubre Que pues obviamente Se suicidó Y sube Lisa Y es como Ah todavía Le roba el dinero Sí Vámonos Bueno fue mi culpa Sí Y ahí es donde ella Pues dice vete ¿No? Y como que hace ese acto De rebeldía De vete tú Yo me quedo aquí Y regresa Con una supermente diferente A tratar de recuperarse A empezar a escribir Que eso es parte de su sanación Su recurso terapéutico Sí Sí Súper importante Cambio de terapeuta también Porque lo otro que tenía Es Hay escenas donde sale Que hasta se dormía Sí Fatal Terrible Sí O sea como que con la mera mera Del hospital ¿No? Y sí se recupera ¿No? Y de ahí nada más No sé si falta algo Como que te llame la atención De la parte de la recuperación Porque siento que es muy breve Y como que le dan muchísimo El peso a Ah pues es que se agarró escribiendo Y lo pudo sacar Y aterrizar todo Pero no sé Y si algo se nos pase Realmente No Yo creo que Que eso fue ¿No? Fue un shock muy impresionante A nivel emocional El darse cuenta De en qué estaba metida Y con quién se estaba juntando ¿No? Sí Y es que sí Sus trastornos Si lo queremos llamar así Hay que acordarnos Que la película También la hicieron en 1999 Hace 23 años Entonces pues bueno Suena poco ¿No? Porque somos de los noventas Sí Pero no es tan poco ¿No? Ha cambiado mucho La psicología y la psiquiatría En los últimos 20 años Sí Entonces bueno En ese En la película Pues están las dos Diagnosticadas con trastorno antisocial Trastorno límite de la personalidad Y sí hay cierto rocecito En estos trastornos ¿No? Porque son también Este una persona borderline O fronteriza Este límite Es una persona también Como que tiende a esta euforia ¿No? A la agresividad A la destrucción A la autodestrucción sobre todo Entonces como que sí También había el enganche por ahí ¿No? Sí En sus patologías Vamos a decir Pero para ella Esto fue demasiado ¿No? Como ok Soy border Pero no soy antisocial Exacto Son temas muy distintos En ese aspecto Entonces fue el shock Y de ahí ella empieza Hacer conciencia De qué onda Que estoy haciendo Y creo que le resuenan Las palabras que le dice Esta enfermera Cuando tienen ese enfrentamiento Súper racista Como bien dijiste Sí Que fue Eres una niña consentida Que no quiere recuperarse ¿No? Como hinche blanca privilegiada Exacto O sea ponte las pilas Mijita Porque tú no estás loca Tú no tendrías que estar así Así se lo maneja Sí Y como que en ese momento Yo siento que le cayeron Estas palabras Porque luego de hecho Hace muy buena amistad Con esta enfermera Al final se ve que hay Un buen vínculo A la hora de la despedida Que empieza a recuperarse A ponerle un poquito Más de ganas El tema es que también A la salida del hospital No sé qué sensación Te dio a ti amiga Pero yo dije como Pues a dónde va pobre ¿No? Como no tiene a dónde llegar O sea va a llegar Obviamente a su casa Me imagino con sus papás Pero es un lugar En donde no hay afecto En donde no hay conexiones En donde no hay un buen vínculo Qué triste Pero no te acuerdas Que ella saliendo Te estabas quedando dormido Amigo Y yo creo que sí A la una de la mañana Sí, sí, sí Era como de que Iba a salir Y su papá también Le iba a poner un departamento Para que viviera sola Entonces O sea Sí iba a ir a vivir sola E iba a ir a trabajar En una biblioteca ¿Sabes? Como de Harvard Entonces seguramente Iba a aprender A ella misma A ser su soporte emocional Exacto Eso es a lo que iba ¿No? Un poquito Que en estas personas Desafortunadamente Pues no tienen una red de apoyo Por algo Desarrollan este tipo De psicopatologías Y por algo Terminan este Cometiendo estos actos En su contra Lo que tenemos que trabajar Mucho con estas personas Es precisamente Que aprendan a ser Su propio soporte Que aprendan a ser Su vínculo seguro Su lugar seguro Ellos mismos Y a través de eso Luego lo proyecten En buscar Y formar relaciones profundas Pero yo digo Ella pues iba saliendo Su verdadera red de apoyo Estaba adentro Eran las enfermeras Era la psiquiatra El psicólogo Sus mismas compañeras ¿No? Había generado Un buen vínculo Entonces de repente Salir Y esto de la reintegración social Por eso a mí No me gustan mucho Los centros de rehabilitación Hospitales de salud mental Sí Cárceles Son realidades muy distintas El estar adentro De una institución Al estar afuera Entonces de repente Los avientan Al mundo Y no hay una contención No hay un seguimiento Se supone que iba a estar Regresando a sus terapias Pero no es lo mismo ¿No? Entonces creo que tendría Que ser un poquito Como que más Este difuminado El regreso ¿No? De poco en poco Y el objetivo Es que esta mujer Bueno, aprendiera a cuidarse A aprendiera a amarse Y a respetarse Sí, claro Y ya nada más Como último De lo de Nada más que yo hacer El comentario Antes de terminar Que con Lisa La escena En donde yo dije Ya la dudé Qué tan antisocial Es al final De hecho Antes de que saliera Susana Que como que agarra su diario Y empieza a leerlo Y así Y como que la confronta Susana Como de Es que tú Estás muerta por dentro Y ahí veo Yo ahí vi como que La rompió Ajá Y como que todo lo que estaba diciendo Como si realmente le hubiera dolido Que ella le dijera eso Como si realmente hubiera hecho Un vínculo con ella Más allá de La manipulación Como si le doliera En ese momento Hizo contacto con sus emociones Mucho El no poder sentir Igual que los demás ¿Sabes? El no poder Ser parte de la sociedad Entonces ahí es donde yo ya Vi un poco más de esperanza Para Lisa Pero No sé O sea Lo que dicen es que No te van a entender Si ella es de las que sale o no Llevaba ocho años ahí Internada Entonces no sé También se va a hacer muy raro Porque eso Esa hospitalera de paga ¿De dónde estaba sacando el dinero? Ajá No sabemos nada ¿Quién la estaba subsidiando? Sí, por favor Pero bueno Creo que con ella Ya no hay mucho más que decir Porque a propósito No te dicen mucho de ella Ella es nada más un elemento Para la historia de Susana Aunque pudiera parecer Que Lisa es una de las ejes No tanto Es como un elemento más Entonces La protagonista es Susana Sí Creo que ahora sí es todo ¿No? Del análisis Yo creo que sí Tratamos de hacerlo más rápido Discúlpenos si esta vez Si lo hicimos más rápido Yo sé que les gustan Los episodios largos Y a lo mejor esto meritaba Que desmenuzáramos Un poquito más por ahí Pero tenemos citas Después de esto Y si no Tenemos mucho trabajo Si usted quiere que cancele Mis citas de trabajo Depósito No, es que a veces Que por esta situación No grabamos Y ahorita dijimos Pues corto Pero que salga algo ¿No? Y esperemos que les haya gustado No podemos abandonar A nuestros queridos suscriptores A nuestra hermosa comunidad Aunque sea rapidito En la mañanitita Grabamos antes de irnos a trabajar Pero pues bueno Tenemos por ahí Este varios episodios Que hemos publicado últimamente Que están muy padres Vayan a verlos también Ayúdenos a compartir el material Por favor Y algo les quería decir También Ah, que viene Nuevo episodio De Halloween Entonces estén muy atentos Por ahí A nuestras redes sociales Sobre qué película Vamos a analizar Va a estar muy padre Sí, sí, sí Y pues bueno Ahora sí Muchas gracias Por habernos acompañado Hasta este punto Les recordamos Que nos pueden ayudar mucho Dándole like Suscribiéndose Y compartiendo el material También vayan a seguirnos A nuestras redes sociales Tenemos Instagram Y tenemos Facebook Nos encuentran como Psicofilia Podcast Y tenemos Patreon Acuérdense también Muy bien Y también nos pueden escuchar En otras plataformas Como son Spotify, Anchor Y Apple Podcast Y ahora sí Gracias por acompañarnos Y nos vemos en el siguiente Bye Bye Chau